Muy buenas, hace días que no subo un vídeo, hoy me gustaría dar mi opinión sobre el desagradable vídeo de la agresión del marido de Simona, os lo pongo y luego lo comento. Sin palabras, no es por vosotros, es que él ya estaba enfadado conmigo porque contesté a unas preguntas, pero bueno. ¿Pero quién es? Mi padre. ¿Es en serio, bro? Joder, no entiendo nada, bro. ¿Qué edad tienes, Simona? La agresión es en directo y te deja con los pelos de punta, pero después del vídeo del directo han habido otros. Esto por dinero, por fama, por todo lo que queráis vosotros, así que todo fue un show. Eso no fue un show, estás cambiando las versiones. Claro, Sergio, yo las cambié porque yo quería que se quedara en secreto, me refiero, que fuese real, ¿me entiendes? Pero es que ya he metido a mi padre, he metido a mi familia en esto y ya estoy cansada, ¿sabes? Yo prefiero decir la realidad y ya está. Yo ya he cogido lo que he tenido que coger, por lo que he querido entrar. He cogido la cantidad, una cantidad que yo y él nos podemos ir de vacaciones y ya está. Pero yo lo hice porque es mi red, vamos a ver, es mi perfil, yo puedo subir lo que a mí me da la gana, puedo hacer lo que a mí me da la gana en el live, si es maquillarme, bailar, outfits, jugar con preguntas y respuestas, lo que yo quiera, lo que yo quiera. Si tú no quieres mirar, tú puedes salir, puedes deslizar, yo no te obligo a estar aquí. Y por eso lo hicimos, porque quería más seguidores, más comentarios, pero no pensé que se iba a poner tan mala la cosa, tan fea, que me vais a acusar a mí de maltratador y tal, y tal, y tal. He recibido un maltrato físico o psicológico de él, nunca en la vida, lo he jurado por mí, a mí no me gusta jurar por mí. Eh, escúchame, escúchame, Simona, 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 sí, escúchame, Simona, dos veces te ha pegado, cuando te ha pegado, cuando te ha pegado, no, te ha acariciado, ¿verdad? Te ha acariciado, te ha acariciado. Dos palizas me ha dado dos veces. ¿Dos palizas? Sí, eso sí. Y, escúchame, Simona, yo te voy a decir una cosa, estás escuchando, familia, sobran palabras. Estos últimos justifican la agresión con la absurda de que lo hicieron por fama y dinero. Bien, mi opinión de todo esto es que Simona miente de una manera compulsiva. Primero les dice a los chicos del directo que es su padre. Después sale con el agresor real, justificando el maltrato, haciéndose ella la villana, quedando de mala al decir que su único interés era ganar dinero para irse de vacaciones con el agresor. Y en el último vídeo cuenta que el marido solo le había dado dos palizas, pero lo justifica diciendo que era normal, ya que ella no tuvo un comportamiento adecuado y se merecía esas palizas. Algo totalmente alucinante, pero por desgracia, mucho más habitual de lo que nos pensamos. Las víctimas de violencia de género aprenden a conectar con el dolor desde el control y en esa dinámica se autodestruye y se autoinculpa para así tener una justificación de los hechos, distorsionando la realidad y transformando el miedo en culpabilidad. Ella cree que realmente se merece cara a tortazo. Viendo a esta chica, me asusta la cantidad de caras que puede tener una víctima. Por mucho que ella justifique que si fue un show, que si estaba pactado, que si las dos palizas fueron su culpa, está claro que la manipulación de los agresores y el nivel de alerta que consiguen que tengan sus víctimas hacen estragos. Seguramente, esta chica tendrá lagunas en la memoria y su nivel de cortisol debido al miedo es tan alto que su cerebro crea una protección distorsionando los hechos para poder sobrevivir. Porque no nos olvidemos, el tortazo se lo da delante de mucha gente, en directo, pues es fácil imaginarse lo que le hará a su mujer cuando nadie esté mirando. Por suerte, en este caso, la policía actuó de oficio, pero evidentemente ya está libre y junto a su víctima. Me alegro de que al menos la sociedad haya reaccionado y el rechazo haya sido general, incluso que la justicia haya actuado de oficio. Pero este caso habla de todo el camino que queda todavía por recorrer. La importancia de la educación en edades tempranas sobre el maltrato. Y me deja helada pensar que esta pobre chica necesita una ayuda psicológica muy grande y no recibirá, ya que vive en maltrato desde la normalización. Y ya sea por miedo o por supervivencia, de momento no tiene pinta de querer esa ayuda. El enganche emocional de la víctima hacia su maltratador hace que no sea capaz de ver la realidad tal y como es. Ojalá pronto, y gracias al rechazo social, se dé cuenta y salga de esa espiral de confusión y justificación. Luego se extrañan de que muchas mujeres que no habían denunciado acaben muriendo a manos de sus agresores. Falta mucha educación y mucha ayuda psicológica para romper con esas conductas tan normalizadas. Espero que lo sucedido haga media en la sociedad y esto marque un antes y un después. En redes, por fama y dinero, no todo vale y nos tenemos que unir todos en el rechazo de cualquier tipo de violencia.